Vengo preparado hace tres meses, hago tres entrenamientos todos los días, estoy a dieta, hago boxeo, kickboxing, jiu-jitsu, lucha. Entonces estoy listo para uno de los mejores eventos de Sudamérica y después para pasar a la grande liga. Llegaste bien al pesaje hoy, ¿cómo soñás mañana, esa noche, esa pelea? ¿Cómo la proyectás en tu cabeza? Mirá, fue uno de mis peores cortes que tuve. No por el corte de Ciciro, porque me pasaron muchas cosas, pero sí llegamos tranquilos, llegamos tranquilos y mañana voy a arrancarle la cabeza al duro. Vamos a ver si es duro de verdad. Bueno, me gustaría que invites acá a los marplatenses mañana a ver esa pelea. Amigos, quieren ver guerra, vamos a ver guerra mañana. Yo conozco a muchos de estos muchachos, me conozco a mí, vamos a entrar de frente. No vamos a buscar solo, no creo que busquemos solo el primer round, todo va a ser striking, pienso. Los invito. Los invito. Muchas gracias. Gracias a vos.